El sol seguirá saliendo, nos guste o no. La vida es así de cruel. Que tengas un buen día. Yo te esperaré. Tú procura volver entero. Y pensé que querrías verme por iniciativa propia. Muy bien. Hay cosas de las que no quieres hablar aquí, ¿verdad? No me importa ir fuera. Vamos a un lugar tranquilo, donde no haya curiosos. Sígueme. ¿Creías que no me había dado cuenta? ¿Dónde has estado yendo con Sakamoto últimamente? Era imposible que yo no me enterase. Aunque parece que Kusaka todavía no lo sabe. No sé en qué estás pensando. Trabajamos juntos en Yokohama. Pero no te conozco del todo. Pero mira, porque te hayas desviado del buen camino, no tenemos por qué cortar lazos. A ver, podría hacerlo, si quisiera. Aunque, entonces mi vida sería un poco menos emocionante. ¿No crees? No es mala idea. Cruzar la espada contigo sería interesante, desde luego. Es igual. Tú tendrás tus motivos para hacer lo que haces. Lo supe desde que nos conocimos en Yokohama. Tus objetivos son distintos a los nuestros. Yo seguiré mi camino. Y tú seguirás el tuyo. Si esos caminos se vuelven a cruzar, celebremoslo con una bebida. Tú invitas. Claro. Muy buen trabajo. Gracias a ti parece que tenemos todo lo que nos hace falta para revitalizar el shogunatu. Por cierto, hice que mis hombres investigaran a la samurai de la que me hablaste. Dicen que sirve de intermediaria con los británicos. Se dedica a vender armas a los peces gordos. Pero hay algo que no me cuadra. Y alguien en mi posición no puede pasarlo por alto sin más. De hecho, no todos los hombres que envié a investigar han vuelto. Hay que ponerse en lo peor. Esto hace mucho tiempo que no es ningún juego de niños. Seguiré esto de cerca. Pero dejemos esa conversación para otro momento. He enviado a la academia militar a los mejores de entre los hombres que reunisteis. Por cierto, deberíais ir a verlos. Y ponte a entrenar con ellos ya que estás. Créeme, hay algunos reclutas que podrían someter a un extranjero con la mirada. Ah, pues sí que parece interesante. Creo que voy a echar un vistazo ahora mismo. Te veo allí, ¿vale? Es un hombre de acción, ¿eh? Oye, hay otro favor que te quería pedir. Enomoto dice que no tenemos fondos suficientes para comprar armas o artillería. Cuando se lo dije a Brunet, sugirió que vendiéramos artesanía japonesa en la Exposición Internacional de París. El vizcón de Shibusawa, nuestro tesorero, sabrá lo que debemos hacer. ¿Puedes llevarle esta carta y ofrecerle la ayuda que necesite? Lo encontrarás en el despacho del comisionado del sur. Es todo por ahora. Pero no creas que no te pediré más favores si vuelves. Pásate primero por la Academia Militar. No querrás perderte lo que ocurre por allí. ¡Ah, eres tú! ¡Impresionante! La verdad, no te esperaba tan pronto. Hoy hemos sido agraciados con la presencia del Shogun. Ha venido a ver una competición de artes marciales. También querrás mirar, ¿no? Bien, te mostraré el camino. Este es el campo de tiro donde enseñan el estilo Takashiro. Vital en estos tiempos de cámbulos. Aquí practican el tiro con arco a caballo. Con el tiempo, también aprenderán equitación occidental. Esta es la sala de esgrima, pero ha sido acondicionada para la competición. El Shogun debería estar ya aquí. ¿Por qué no vais juntos a dar una vuelta? ¡Por fin has llegado! Por cierto, he preguntado si podías participar en la competición. Lo sabía, lo sabía. Sabía que eso era lo que ibas a decir. He oído que el Shogun en persona te entregará el premio si ganas en tres enfrentamientos. No es que el premio no sea atractivo, pero... La verdad, me gustaría mucho conocer al Shogun en persona. Dicen que es muy perspicaz. Y prudente también. Bueno, ¿todo listo para combatir? ¡Pues adelante! ¡Esta claro que eres hábil en la lucha! ¡Empecemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entra! ¡Tenéis que darlo todo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo he visto todo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, me dejaré de tontería Sí, eso es lo que quería Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oye, te conozco, nos conocimos en Yoshihwara Me confundes con otro, está claro Soy Yoshinobu Tokugawa, el Shogun ¿El Shogun? ¿Lo dice en serio? Parece que he hablado demasiado No era nuestra intención faltarle al respeto Su excelencia Ed, ¿y tus modales? No tienes que preocuparte Perder contra ti ha sido estimulante ¿Estimulante? Así es O sea, has esquivado un shuriken Encontrar guerreros como tú no es precisamente fácil Ah, otra ronda Con luchadores de tanta valía Sé que podré hacer que Japón se recupere Haré que nuestra nación no tenga nada que envidiar de los extranjeros El tiempo lo dirá Vaya, vaya, pues sí que tienes talento, ¿eh? No me puedo creer que hayas logrado ganar a su excelencia No digas bobadas Tienes que haberlo notado al conocerlo No nos podemos permitir perder a un hombre de su talla Puedes usar este lugar a tu antojo a partir de ahora Tienes que perfeccionar ese talento que tienes ¿Piensa acatar la orden de la corte imperial y viajar a Kioto? Es una gran oportunidad En Kioto encontraremos a los que quieren derrocarme Y poner a la corte imperial en mi puesto Hay que aprovechar la ventaja para poner fin a este conflicto ¿Creías que iba a dejar algo al azar? ¿En serio? Katamori Señor Como comisionado militar de Kioto, quiero que seas mi avanzadilla Puedes elegir entre mis mejores guerreros Su excelencia Deje que reúna un ejército para defender Kioto Encontraré buenos soldados de todos los estratos sociales ¡Qué locura! ¡Se llenará de gentuza y ayudaremos a los traidores! Deje que vengan Y acabaremos con todos de una sola vez ¿Tienes mi aprobación? Mi señor Ahora discúlpeme Katsu dice que tiene que pedirnos otro favor Al parecer es algo que no le puede pedir a nadie más Bueno, tampoco puedo culparte si te molesta Últimamente no hemos oído gran cosa de la samurai de la garra de demonio Pero estamos haciendo esto para forjar un nuevo Japón Tú quédate conmigo solo un poco más, ¿de acuerdo? Tengo la sensación de que nos van a encargar algo importante Y al menos yo me muera de ganas Voy hacia allí Nos vemos en casa de Katsu Perdonad las molestias, pero necesito que hagáis una cosa Esto es alto secreto Lo digo en serio Ni una palabra a nadie Entiendo que habéis oído que su excelencia se dirige a Kioto, ¿no? Pues bien, han reunido a un grupo de ronin, los rosigumi, para que lo escolten Están reclutando a los mejores Vengan de donde vengan No les importa ni su historial delictivo Es una maniobra muy osada El señor Katamori, el comisionado militar de Kioto Asegura que es para dar a los campesinos una oportunidad de vivir mejor Pero en realidad está atrayendo a los enemigos del Shogun para poder aplastarlos a todos de un solo golpe Puede parecer un tipo amable Pero es muy taimado, sin duda Vaya ¿Qué cosas se os ocurren a los peces gordos del Shogunato? Me da miedo que se caldee el ambiente y el Shogun acabe en peligro Necesito gente de confianza dentro de los rosigumi Para ver en qué dirección sopla el viento ¿Qué os parece? Vosotros dos seríais perfectos Hemos buscado por todas partes y no hay ni rastro en Edo Eso significa que seguramente se encuentra en Kioto Hay fuerzas opuestas al Shogunato reuniéndose allí No me sorprendería que la garra de demonio apareciera también No tengo nada que objetar Me apunto ¿Y tú qué dices? No puedo garantizar nada, pero te diré esto Tenéis más posibilidades allí que en Edo Eso seguro Gracias, estoy en deuda contigo Muy bien El templo de Ensuini en Koishikawa está a punto de llenarse de aspirantes Id allí e informadme Mejor darse prisa si ya está en marcha Al templo de Ensuini ¡Venga, rápido! Vienes de lejos Anda, mira quién viene Entonces Ryoma y tú también vais a uniros Me imaginaba que vendrías Teshu, Yamaoka y yo estamos supervisando a los Roshigumi Y parece que con vosotros voy a tener un poco de ayuda Muchas gracias Disculpadme Soy Koto Nakazawa También he venido a unirme a los Roshigumi Ya, bueno Me temo que los tres tendréis que ir a otro sitio Es que ya tenemos muchas solicitudes He oído que buscáis guerreros fuertes Si crees que hay alguien más fuerte que yo Lo derrotaré aquí y ahora Tienen que ser todos así Achiro Tenemos otro fuego que apagar Parece que los dos de antes están peleando con todo el mundo ¿Te refieres a aquellos alborotadores del dojo? Creo que no nos queda otra opción que ir a calmarlos nosotros mismos Por favor, permíteme el honor Pero, si logro que se calmen Quiero entrar ¿Qué te parece? Tenemos trato Sinceramente, esos dos me sacan de quicio Si puedes encargarte de ellos, te estaría muy agradecido Y a vosotros os digo lo mismo Amansad a esa panda de dentro y entraréis Conoceros no hará que os dé ningún trato de favor Así me gusta Tienen entrenamiento en la técnica de palos, ¿no? Es pan comido Acabaremos antes de que te des cuenta Cuanto más fuertes sean Más podré probar mis habilidades ¿Y bien? ¿No hay nadie más fuerte? Parece que puedes oponer una gran resistencia Pero que no es como nosotros ¡Morirás! Pero no será suficiente Demostremos de qué somos capaces ¡Morirás! 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 ¡Gracias! ¿Hún no has podido conmigo? Impresionante. Entonces no me contendré. ¡Terminad bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No está tan mal para un patán! Ya vale, ¿lo crees? Soji, tú también has venido. ¿Sabes darle emoción? Este es Sojiokita, de la escuela Tenen Rishin. Yo soy Koto. Este es Hiyekata, también de la Tenen Rishin Ryu. Seguro que encajarías en nuestra mejor unidad, los Rosigumi. Excelente trabajo. Excelente del todo. Estoy impresionado. El Tenen Rishin Ryu que utilizan es uno de los estilos más duros, pero supongo que no estaban a tu altura. Supongo que has visto lo bien que lucho, ¿no? He cumplido de sobra con mi parte del trato. Es cierto que luchas bien. De acuerdo, estáis dentro los tres. Bienvenidos. Gracias, tengo muchas ganas. Muy bien. Los Rosigumi van a partir dentro de poco para escoltar al Shogun en su viaje a Kioto. Preparad lo que os haga falta y volved cuando lo tengáis todo listo. Este parece un buen lugar para hablar. La verdad es que últimamente hay mucha gente que me mira bastante mal. Y me puedo imaginar por qué. Porque tenemos relación con gente que está a favor y en contra del Shogunato. Pero ¿cómo vamos a forjar un nuevo Japón si tenemos que regirnos por las obligaciones sociales? Somos independientes. Ronin, así debemos actuar. Me pueden llamar sinvergüenza si quieren. Pero solo he hecho lo que creía que era correcto. Ojalá tengas razón. No es fácil romper lazos sociales por lo que se ambiciona. Te admiro mucho por ello. Lo digo de verdad. A mí me cuesta bastante más por miedo a que otros me juzguen. Pero a ti parece que es algo que no te preocupa en absoluto. Eres como un pájaro que... Vuela libre por el cielo. He decidido que voy a seguir adelante. Aunque la gente siga hablando de mí a mis espaldas. A lo mejor algún día conseguiré alzarme y volar libre junto a ti. No, espera. Si tú eres un pájaro, yo voy a ser un dragón. Algún día vas a ver cómo volaré delante de ti. Lo prometo. Mira a quién tenemos aquí. Eh, parece que Kondo y el resto por fin han entrado en vereda. Ahora están haciendo un buen trabajo organizando los regimientos. Es increíble. La cantidad de guerreros aptos que hemos logrado reunir. Ahora me toca decidir cuál es la mejor manera de aprovecharlos. En fin, va siendo hora de partir hacia Kioto. ¿Todo listo? Pues pongámonos en marcha. Con destino a Kioto para proteger al shogun, los roshigumi abandonan Edo con sus filas reforzadas por una nueva dotación de fieros guerreros. Mientras tanto, la oposición al shogunato deja a Edo en dirección a la capital, tratando de adelantarse a su enemigo mortal. Lo que digas, gran samurai. ¡De aquí no vamos a movernos! ¿Os atreveis a exigir un peaje? El clan Shosu tiene asuntos urgentes que tratar con la corte imperial. ¡Abridnos! Vuestros asuntos urgentes no importan nada. Si queréis entrar en Kioto, primero vais a tener que pagar un buen peaje. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si tan solo hubiera mejor... ¿Ves cómo ni esos samuráis han podido resistirse a nuestros chingos? ¿Eh? Espera a que los nobles empiecen a pasar por aquí. Ya verás la fortuna que vamos a ganar. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo habéis oído? Parece que unos rufianes han tomado el punto de control. Dejan pasar a la gente por la noche, pero no sin pagar antes. Siempre podemos tratar de pasar por la fuerza, claro. Pero son muchísimos. Podríamos perder buenos hombres. He oído que Genzu y sus hombres también han llegado al puesto de Ejiri. Esta podría ser nuestra oportunidad. Escucha, los hombres de Chosu están ahora en el punto de control. ¿Qué te parece si nos unimos y acabamos con esos matones? ¿Qué? ¿Los Chosu dices? ¿Los que conspiraban contra su excelencia? Justo. Si acabamos con ellos también, mataremos dos pájaros de un tiro. ¡Ja! No está mal. Voy a darle una vuelta a la idea. Más vale que me acompañes. ¿Qué puedo decir? Soy un genio, ¿eh? Es justo eso. Parece que me has leído la mente. Todo saldrá bien. Ya lo verás. Así que eres tú. Vaya. Cuánto tiempo. Venga, dime qué estás tramando. Bueno, en resumen, nos hemos unido a los roshigumi. Pero estamos aquí atrapados por culpa de esos rufianes. Me da la sensación de que todos tenemos el mismo problema. ¿Qué te parece si nos aliamos y les damos una lección? Kiyokawa, líder de los roshigumi, a tu servicio. Tú debes de ser Kogoro Katsura, maestro de los Shindo Munen Ryu. Tu reputación te precede. Será un honor aunar fuerzas contigo. Anda. Y tú eres Hachiro Kiyokawa, de los Hokushin Nito Ryu. Pero no pienso trabajar junto a los hombres del Shogun. Ah, por favor, no seas así. Estamos todos en el mismo barco. Y cuantas más manos, mejor. Exacto. ¿Por qué tenemos que ahogarnos todos? De acuerdo, entendido. Y no, no se me ocurre nada mejor. Lo último que quiero es perder hombres aquí. Escucha, quiero que vayas a por Shinsaku y Gensui. ¿Quieres? No me gustaría entrar en combate sin ellos. Shinsaku me dijo que iba a darse una vuelta para ver el salón de juego. Y Gensui ha decidido marcharse por su cuenta. No queremos llamar la atención de los matones. Para esta misión hace falta una gran discreción. Y tú la tienes. Y si esos dos no tienen interés en unirse a nosotros, habrá que afrontar esta batalla con los hombres que tenemos. Matones de poca monta. Japón está en crisis y vosotros intentando ganar dinero rápido. Dejadnos pasar o nos abriremos paso a la fuerza. Vaya, veo que eres todo un bocazas. Conozco bien a los tipos como tú. Os da igual poner en riesgo la vida de vuestros hombres. Y seguro que acabas muriendo antes de tiempo. Ah, tú también has venido. Ya ves cómo están las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Tienes razón. Claro. Os dejo esto a vosotros dos. Enseñadle a este tipo. Los pitalarios que podemos ser. Nosotros nos encargaremos de ti. No te preocupes. Kusaka. ¿Estos caballeros te están molestando? ¿Quieres que nos encarguemos de ellos? Puedo hacerlo por mi cuenta. No necesito la ayuda de los Roshigumi. Será mejor que el Roshigumi es si no quits el Roshigumi. ¡¿Pero?! ¿Por qué? El Roshigumi es si no quits el Roshigumi. ¡Entendió! ¡Lo he conseguido, bastardos! Ya está. ¿No? ¿Kusaka? ¿En qué estabas pensando, plantándoles cara tú solo? En una cosa sí tenía razón. Vas a morir antes de tiempo. No quiero que mis camaradas mancillen sus espadas con tamaño escoria. Lo que tengo claro es que no será fácil pasar por el punto de control. ¿Y si nos aliáramos? Aliarnos con los hombres del shogun no formaba parte del plan. Pero no tenemos elección. Con maestros de la espada de vuestro calibre, acabaremos con ellos enseguida. Tú también eres un gran guerrero, Kusaka. Así que te envía a Kondo, ¿eh? Bueno, no temas. Volveré después de unas pocas partidas más. ¿Qué? ¿Te has unido a los Rosigumi? Bueno, da igual. Me interesa más relacionarme con la clientela. Mira a Hijikata. Un tipo estupendo. ¿Qué? ¿Quieres que colabore con el shogunato? Menudo honor. Es un halago para mí que pienses que soy tan abierto de miras. Oye, Takasugi. ¿Qué te parece si hacemos una apuesta? Tanto tú como yo queremos cambiar el mundo, ¿no? Bueno, ¿por qué no comprobamos a quién sonríe la suerte? ¿Quieres ver quién de nosotros tiene más suerte? Suena divertido. Acepto. Luego no te enfades si lo pierdes todo. ¿Eh? A mover el cubilete. Amigos, hagan sus apuestas. ¿Has terminado? Pues no hay más apuestas. Los números son... Cuatro y uno. Impar. ¡Sí! Siguiente partida. Así que esa es la manera. También lo has notado, ¿no? Eso lo explica todo. ¡Amigos! ¡Hagan sus apuestas! Aquí no hay ni suerte ni habilidad. Solo engaño. ¡Siguiente partida! ¡Siguiente partida! No lo dejan de quedar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Siguiente partida! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Al final no ha habido mucha competencia. Lo que está bastante claro es que esos matones van a venir a por nosotros. Parece que no tenemos más remedio que aliarnos. Y tú eres un gran guerrero, Hijikata. Alguien como tú no se amedrenta ante los Roshigumi. Y a ti tampoco se te da nada mal. Muy bien. ¿A alguien se le ocurre cómo pasar a la acción? Mis hombres son bastante duros y están preparados. Así que harán un ataque frontal. ¿Alguna objeción? Si vosotros atacáis de frente, nosotros iremos por detrás para poder sorprenderlos. Creo que será mejor que no luchemos todos juntos. Muy bien. Tampoco es que confiemos por completo en tus hombres. Puedes aliarte con quien quieras. A fin de cuentas, Katsura y tú habéis vivido mucho juntos. Bueno, ¿qué te parece que nos enfrentemos a esos canallas? Bien. Pero nada de presumir. Bueno, ¿a qué bando te vas a unir? Me alegra saberlo. Contamos contigo. Nadie puede detener a nuestra banda. Cierto. Haré todo lo posible por no decepcionarte. ¡Allá! Dime, ¿necesitas que te ayude? ¡Suscríbete al canal! Atenderemos el asunto aquí mismo. Adelante, por favor. Échame una, ¿quieres? ¡Lo pagad! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Pacaremos la deuda del juego con acero! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al líder! ¡Nosotros detendremos al resto! Si vas a algún lado, no te dejaremos pasar. Si que está siendo... una pesadilla. No puedo dejar que sigas recibiendo golpes por él. ¡Vas a intentar ganar menos sin usar magia! ¡Soyogo! He sobrevivido a cosas mucho peores que él. ¿Pero qué? ¡Maldición! ¿Te gustaría un agujero en la cabeza? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede que no seáis más que un grupo de rebeldes, pero reconozco que sabéis luchar Y yo que pensaba que tus hombres eran unos papanatas Pero... tienen potencial, desde luego Escucha, ahora que hemos terminado con esos criminales, dejamos de lado nuestras diferencias y lo celebramos No es mal plan Por ahora, bebamos y celebremoslo Entiendo que te unes a nosotros, ¿no? Pues claro que sí Permíteme Queda muy claro que tú sabes beber ¿Qué tal si hacemos una competición entre hombres? Nos armaremos con... Bueno, si insistes, sí, querida Es realmente adorable, ¿lo sabías? No Me parece increíble lo que puedes llegar a ver Bebe, bebe ¿Qué hace un expulsionista bebiendo cerveza? Echa a los extranjeros, pero no a sus brebajes ¡Kampai! Como me olvidéis ¡Kampai! Aquí estás ¡Kampai! Ya más ¡Aquí! Creo que soy el siguiente ¡Eh, tú! ¡Danos una buena! ¡De acuerdo! ¡Déjame! Ah, yo esperaba que tus roshigumi estuvieran ya aquí. Paciencia. Estás muy ansioso. Los roshigumi ya están de camino a Kioto, te lo aseguro. Aunque lo que pase después de eso no puedo decir nada. Nada. Los dos sabemos que tu objetivo es hundir el shogunato desde dentro. Puede ser. Pero ¿qué vamos a hacer con tantos buenos guerreros? Esos guerreros podrían servirnos... para bastantes cosas. En cualquier caso, todo depende de la respuesta que tú nos des. Aunque esperamos que sea favorable. La que aún consideráis como la cultura de vuestra nación es digna de elogio. Ojalá pudiera decir lo mismo de sus gentes. Una auténtica pena. Precedido por los roshigumi que lo están protegiendo, El shogun Yoshinobu Tokugawa llega a salvo a Kioto. Sin embargo, la capital es un hervidero de insurrectos, donde se enfrentan los samuráis rivales que persiguen objetivos dispares. Señor, circulan unos rumores terribles. Se dice que Hachiro ha sido asesinado y que en secreto colaboraba con la facción contraria al shogunato. Lo siento, pero los rumores son ciertos. Anoche encontraron su cuerpo en la ciudad. No, está muerto. No puede ser. Llevaba en el bolsillo un mensaje para los rebeldes de Kioto. Intentaba vender los servicios de los roshigumi al mejor postor. Hachiro, ¿cómo es posible? ¿Con la chusma en contra del shogunato? Desgraciado. ¿Se sabe quién acabó con él? Aún no. Lo que me lleva a pensar, quien ayudase a Kiyokawa a comunicarse con el otro bando podría ser un miembro de nuestro cuerpo. Ahora que lo pienso, ¿no os trajo Kiyokawa para que formaseis parte de los roshigumi? ¿No os trajo Kiyokawa para que formaseis parte de los roshigumi? Muy bien. Venga ya, Kondo. No creerás que somos traidores, ¿no? Lo siento. No debí dudar de vosotros. Mira, la situación me ha sobrepasado. Verás, Kondo no es el único que ha empezado a dudar de la lealtad de sus camaradas. Tal y como me tenía, todo el mundo está a que salta. Si nos quedamos en Kioto, esto podría dividirnos. Por eso el Shogun ha ordenado que volvamos a Edo. ¿Ahora? Lo siento, pero no puedo aceptar órdenes como esa. ¿Tenemos rebeldes en nuestras filas y quieres que nos marchemos como si nada? ¿No deberíamos centrarnos en proteger a su excelencia mientras está en Kioto? No. Así solo estaríamos poniendo su vida en peligro. Imagínate que un traidor consigue acercarse al Shogun. Caería la deshonra sobre nosotros. En breve haré llamar a todo el cuerpo. Mientras tanto, intenta tranquilizarte. Tenéis que pensar detenidamente lo que haréis a continuación. Cuesta creer que Hachiro ya no esté. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, para empezar, deberíamos ver qué piensa cada uno. Cada uno tendrá su propia opinión, pero debes entenderlo. Por mucho que me duela, no puedo desobedecer al Shogunato. ¿Tú? Eso me han dicho. Bueno, si hay trabajo que hacer en Edo, a mí me parece bien. No me importa dónde estés, siempre que pueda perfeccionar mis habilidades. Por fin podemos hablar. Me llamo Shinpachi Nagakura. No sé cómo explicarlo, pero no te equivocarás si sigues a Kondo. Tanto es así que prácticamente me he mudado a su dojo. No hay muchos hombres capaces de aprovechar tanto mi fuerza. Ya está todo hablado. Me llamo Todo. Más te vale recordarlo. Es una pena lo de Kiyokawa, pero seguro que el Maestro Kondo será un buen líder. Así es. Puede que aún sea un novato, pero ya se ha fijado en mí. Por aquí. ¿Has venido? Hemos llegado hasta aquí. No podemos darnos la vuelta ahora. Vuelve a Edo si quieres. Nosotros nos quedaremos a recibir órdenes. Donde vaya Kondo, ahí estaremos. Así es de simple. ¡Eh! Hay mucho que sopesar, pero tenemos que decidir qué vamos a hacer ahora. Katsu nos ha pedido que investiguemos qué está pasando en el seno de los Roshigumi. Si se separan, si se separan, nos quedamos sin trabajo. Y Kondo está en una misión nueva con los voluntarios. Si ese es el caso, si ese es el caso, creo que tenemos dos opciones. Podemos colaborar con el grupo de Kondo o tomarnos esto como una señal para marcharnos. No sé cuál de las dos opciones es la mejor, pero hay que tomar una decisión. sí. Así que vamos a romper lazos con Kondo y sus hombres aquí y ahora. Hace mucho que no vemos a Katsura. Así que ya sabes. La cosa es que no somos parte de ninguna de las facciones. Sé que sea cual sea nuestro camino, lo recorreremos por el futuro de Japón. ¿Vaya? ¿Entonces ya ha llegado la hora? ¿Hay alguien más que tenga que venir? Al parecer está todo el mundo aquí. Queremos negociar directamente con el señor Katamori para prestar nuestros servicios en Kioto. ¡Los que tengan agallas, que me sigan! Quien quiera venir conmigo a Edo, que se una a mí por la mañana. Y los que no, que se vayan. ¿Están locos? Traidores asquerosos. Los Roshigumi se disolvieron. Y así Isami Kondo y sus socios pudieron crear los Shinshengumi, una fuerza policial con la que poder vigilar Kioto. Es una decisión complicada, pero no le des muchas vueltas. Todo el mundo sabe que las alianzas cambian. La vida es así. Si Katsura está por ahí, estoy seguro de que querrá escucharnos. Tenemos que encontrarlo. Espero que nos importe tener compañía. Ya, hemos dejado a los Roshigumi. ¡Ey! Muy atrevido por tu parte aparecer por aquí. Puede que uniéramos fuerzas en el puesto de Ejiri, pero no esperarías que te recibiéramos de buen grado, ¿verdad? Dicen que Kiyokawa ha muerto. Supongo que por eso habéis aparecido ahora, ¿no? Sí, eso he oído. Y que los Shinshengumi, o lo que sea que estén formando para ocupar su lugar. Katsura, el motivo por el que nos unimos a los Roshigumi, la razón por la que estamos aquí. Solo hemos hecho lo que creíamos correcto. No digo que las cosas puedan volver a ser como antes, pero nos dejarás unirnos a tu lucha, al menos por el momento. De acuerdo. Siempre he sabido que os acabaría necesitando de nuevo. Pronto se celebrará una reunión en la taberna Iqueda. Deberíais venir. Claro. Solo tenéis que seguirme. Escucha, en la reunión habrá más guerreros, aparte de los Shosu. Busca al maestro Miyabe de Kumamoto, un gran personaje de nuestro movimiento. Es un hombre de una talla semejante a la del maestro Shoin. Intenta hablar con él. La taberna Iqueda está cerca. El maestro Miyabe y los demás estarán en el salón de arriba. Maldita sea, hemos llegado tarde. Supongo que han empezado sin nosotros. Eh, los Shinsengumi están atacando la taberna Iqueda. Están abatiendo a los Ronin. ¿Los Shinsengumi? Corre en peligro. Hay que ayudarlos. Qué emoción formar parte de esta banda. No te preocupes, pienso darlo todo. Debido a la charla. No te preocupes. ¡Maldita sea, lul. Lul. ¡Astra 100. ¡Suscríbete! 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 Me explicaba menos pero... ¡Ahora...! ¡No me canso de esta sensación...! ¡Gracias! 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 ¡No será un contrincón! ¡Gracias! ¡Ese era el maestro mi llave! ¡Rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Te toca! ¡Puedo cojar! ¡Muestro mi llave! Menos mal que estás a salvo. ¡Katsura! ¿Por qué no escapaste cuando tuviste oportunidad? ¿Y quién te acompaña? Es sumamente hábil, como Genzui y los demás podrán confirmar. Pero tranquilo, está de nuestra parte. Ya veo. Bueno, quizá haya algo que puedas hacer por mí. Voy a crear una oportunidad para que Katsura escape. Quiero que lo mantengas sano y salvo. ¿Qué? No, maestro, eres tú quien debería escapar. ¡Nuestro movimiento se desmoronaría sin ti! Si tengo algo de sabiduría, me ha llegado Koleda. Y no es nada comparada con la tuya, Katsura. Si te cogen, perderemos el control de los Chosu. Y es nuestra fuerza principal. Yo tengo la posibilidad de alcanzar la inmortalidad. Y tú la de optar a más oportunidades que nunca. ¿Me equivoco? Claro que no. Haremos que te sientas orgulloso. ¡Muchas! 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 ¡Dispuesto! ¡Dispuesto! ¡Vamos! ¡Un momento! ¿Creías que podías escapar...? INTISÉ ¡Solvisión! ¡Esto no ha hecho más que empezar! ¡Hay que castigar a los traidores! ¡Te cortaré la cabeza! ¡Una de las lecciones de Varys! ¡Por tu culpa! ¡El maestro mi llave ha muerto! ¡Solvió la pican! ¡El fuego! ¡No te perderé! ¡Los Ensarú, NIE! ¡Los Insarc spirits están en las puertas! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Maldito Shinsengumi! ¡Banda de refuerzos de él! ¡Traed las armas! ¡Deprisa! Te dejo a ti la lucha. ¿Por qué no decidiste aprovechar esa fuerza? Para mí. El señor Katamori nos tiene en alta estima. Si quieres ganarte un nombre manejando la espada, vuelve con nosotros. Ya veo. Es una lástima. Puedes encontrarnos en el templo, mi budera. Si quieres unirte a nosotros, siempre habrá sitio para ti. Vaya. Ha faltado poco. Esta reunión debería ser secreta. ¿Quién habrá hablado de ella? Parece que la situación de Kioto ha cambiado mucho. Mucho más de lo que imaginaba. Es posible que el Shogunato me estuviera vigilando. Si nada cambia, solo lograré poner a mis aliados en peligro. El resto de mis compañeros no dirían lo mismo. Pero tienes razón. Tengo que seguir vivo si quiero dar el gran golpe. Y hacer que la muerte del maestro mi llave sirva para algo. Me ocultaré durante un tiempo e intentaré averiguar lo que están planeando el Shogunato y la nobleza. Quédate con Kusaka y los suyos. Si de verdad quieres lo mejor para este país, es lo que debes hacer. Cuento contigo. ¡Nakaoka! Lo habrás hecho bien para llegar tan lejos. Los días del Shogunato acabaron, Kusaka. Ha sido un placer combatir a tu lado. Las tropas de Chosu están listas en la montaña. Y yo tengo un ejército considerable a mis órdenes. Si mis Kijaitais se unen, el Shogunato no podrá hacer nada. ¡Lo sabes! Kusaka, tenemos ventaja. En cuanto lo ordenes, todas tus tropas emprenderán la marcha. ¡Genial! Nada de Katsura. Los Shinsengumi lo atacaron en la taberna y queda. Parece que ha logrado escapar. Pero ahora no sabemos dónde está. Ya veo. En ese caso, ¿aún sigues completamente decidido? Sí. Tus tropas han venido de muy lejos y nos han dado una gran oportunidad. Es la hora de honrar los ideales del Maestro Shoin. Cuando dejé mi clan en Tosa, fue tu clan el que me acogió. Ahora me toca a mí devolver el favor. ¿Serás capaz de olvidar el pasado y enfrentarte a Chosu junto a mí? No estoy seguro de que el clan Satsuma vaya a ser útil en el terreno desconocido de Kiyoto. Te garantizo que eso no es así. Tu predecesor, Shimazu, tenía visión de futuro. Consiguió de Inglaterra armamento moderno. Y se preparó para este día. Le reclamó al Shogunato que aceptaran la reforma. En verdad era un fiel servidor del Shogun. Un ejemplo para todos. Si el clan Satsuma todavía me permaneciera fiel, podríamos aplicar los ideales que predicaba. Tú piensas como él. ¿No es así? Anda, he oído hablar tanto de ti. Eres tal y como Ryoma te había descrito. El placer es nuestro. Me llamo Sintaro Nakaoka. Soy un ronin que desertó de los Tosa, igual que Ryoma. Entrando en materia, me he enterado de lo de la taberna Ikeda. Te doy las gracias de corazón por lo que hiciste para proteger al maestro Shoi. La próxima vez, me gustaría que usaras esa fuerza en mi favor. Supongo que sabes lo que se cuece en Kiyoto, ¿no? Después de lo de la taberna, estamos entre la espada y la pared. Matar o morir. Espera. Me parece bien que reunamos un ejército también, pero nos arriesgamos a perderlo todo. Di lo que quieras, pero nuestra única opción es reunir tropas. ¡Es el momento de hacer realidad las ideas del maestro Shoi! Si la muerte otorgase la inmortalidad, entonces, ¿la muerte es el camino a seguir? Vale. Kusaka, si quieres dar la cara y luchar, pongo mi vida en tus manos. Bien. Nuestro mayor enemigo serán los Shinsengumi de Matsudaira. Acabad con ellos. Así conseguiremos que la corte imperial promulgue un edicto a nuestro favor. ¡Es el momento de hacer realidad nuestra gran ambición! Necesitamos que derrotes a los Shinsengumi en la vanguardia. ¿Podrás ayudarnos cuando movilicemos al ejército? ¡Bien! ¡Vamos! Verán de lo que somos capaces. Nos superan en número, pero quitándolos Shinsengumi, son chusma. Tú ataca por la puerta sur. No pierdas de vista a Kondo. Allí encontrarás al principal batallón. Están bajo el mando de Kondo. Procede con cuidado y no me falles. Aunque el monte Fuji se derrumbe, no daremos un paso atrás. ¡Luchad y sobrevivid! ¡Volveremos a encontrarnos! Nadie puede detener a nuestra banda. No te preocupes, quiero darlo todo. ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué estoy haciendo? He bajado la guardia ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Mucho! ¡Gracias! 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 ¡Ni un paso más! ¡Nuestro condo! ¡Perdón! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Atención todos! ¡Retirada! Esos cañones británicos son muy potentes. ¿No te pareces, Aigo? Los Joshu ya están derrotados. Dejemos lo que queda a la infantería. ¡No! ¡Tenemos que acabar con todos ellos! ¡Que siga el bombardeo! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Madre! ¡Madre! Los Joshu son más cobardes de lo que creían. ¡Ah! Si no detienen la retirada, Kioto quedará reducida a cenizas. ¿Tú estabas detrás de esto? Te trae recuerdos, ¿verdad? Este olor. Recuerda aquel día. El día en que morimos. ¡Nacimos! Más pronto que tarde el Shogunato y todo el país quedará envuelto en llamas. Este es el mundo que deseábamos, ¿no? Luchemos con la misma misión de la cena, el principio. Un panorama muy familiar. Su Figo de este estilo. Vaya, vaya. No hay nada que am cosine. Pero... Ahora sí que tengo poder de verdad, no como a Kelsi. ¡Suscríbete al canal! Después de hacer las armas de los extranjeros, ¡el resto es sencillo! Una pequeña chispa empieza a un infierno que demora a la nación. Es el tiempo de conflicto. Cuando más se los necesita. ¿Lo ves? He mantenido nuestra relevancia. Hojas gemelas, tú y yo como uno solo. Únete a mí. Alguien me ha dicho que el Shogunato ya está muerto. Ahora tiene que renacer y abrirse a un nuevo mundo. Lo que acabe siendo ese mundo aún está envuelto en oscuridad. Pero hay quienes perciben el camino hacia la luz. Un nuevo amanecer. Lucho junto a los que lo harán realidad. Por eso, no puedo unirme a ti. Creía que al menos tú lo entenderías. Tú más que nadie. Así que se han dispersado con el viento. Ojalá escapen con vida. Y hagan realidad el sueño del maestro. De un nuevo mundo. Ito. Yamagata. Nakaoka. Katsura. Shinsaku. Fumi. Me gustaría poder veros una última vez. Maestro Shoin. Estoy listo. Para unirme a ti. Agosto de 1864. Gensui Kusaka se ha suicidado. Tenía 25 años. La rebelión de la puerta prohibida acaba con el suicidio de Gensui Kusaka. Y el clan Shosu derrotado y podrido por la traición. La batalla ha concluido. Pero el horizonte de Kioto todavía arde. Y la ciudad está ennegrecida por el incendio que se ha desatado. Está ennegrecida por el incendio que se ha desatado.